engaño y decepción entre los militares detenidos por Nicolás Maduro tras la visita de la comisión enviada por Michele Bachelet antes de su llegada. El régimen se apuró a limpiar y pintar algunas de las cárceles donde se encuentran cerca de 200 uniformados presos políticos en condiciones infrahumanas. Los enviados del alto comisionado de la ONU por los derechos humanos no mantuvieron entrevistas personales con los detenidos que las habían solicitado en Venezuela hay cerca de 200 militares detenidos por razones políticas. En varios lugares, dos anexos militares La Pica en Maturín y Centro Penitenciario de Occidente en Táchira. Cuatro centros de reclusión en Caracas, uno en la Dirección General de Contrainteligencia Militar DPSIM. Otro en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, que también tiene otra sede llamada El Helicoide y uno en la Policía Militar en Fuerte Tiuna. Y la única cárcel estrictamente militar es el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda a unos kilómetros de Caracas. La visita de la comisión enviada por Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU, ha ido dejando una estela de decepción y frustración entre militares detenidos y sus familiares. Fueron trasladados por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por los mejores sitios, prepararon un escenario para que se observara a varias personas jugando en la cancha. Los llevaron por la lavandería y todo pintado y arreglado. El 14 de marzo la comisión se presentó a la cárcel de Ramo Verde. A los militares de la Operación David, así se llama a quienes participaron en el asalto al fuerte Paramacay el 6 de agosto 2017, del grupo del piloto del SICP Oscar Pérez y a todos aquellos señalados de conspirar e imputados por delitos como traición a la patria. Instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Les fue ordenado por los custodios de la cárcel subir a las celdas, pero la mayoría se negó y así lograron visualizar a la comisión de la ONU. Prepararon un escenario para que se observara a varias personas jugando en la cancha, los llevaron por la lavandería y todo pintado y arreglado desde las rejas relata. Unos de los militares detenidos les gritamos para que nos oyeran y nos atendieran. Ellos se acercaron y le expusimos que somos secuestrados políticos. Un joven teniente explica que el señor Caruso, les enseñó su boleta de excarcelación que hay retardo procesal, que han habido torturas entre otras cosas. Todo eso se hizo de una reja a otra, mientras ellos iban saliendo. La comisión de la ONU tomó foto del documento. Un general que los guió, le dijo a la comisión, ya cumplieron ya se hizo lo que venían a hacer, los estaban presionando para que salieran. La comisión nos dijo que nos iban a atender a una persona por caso, pero nunca lo hicieron. En la dirección general de contrainteligencia militar están los militares detenidos por sospechas de conspiración e imputados por instigación a la rebelión. Hace semanas empezaron un acelerado proceso de remodelación, preparándose para la visita de Michel Bachelet con la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ONU. Traición a la patria y o contra el decoro militar. Desaparecieron las celdas de tortura, llamadas los tigritos, que fueron derribadas, así como el cuarto de los locos y el dormitorio del terror, que era un cuarto totalmente oscuro. Eso sí, han sido semanas de ruido y polvillo, sin que a los detenidos, que tienen problemas de salud, se les haya permitido recibir atención médica. Ahora casi todo luce muy bonito e iluminado, pero siguen las remodelaciones. Durante los días del gran apagón, los detenidos sufrieron la tortura directa de no tener luz, pero sobre todo de casi ahogarse porque a los sótanos no llegó casi nada de aire, ante la imposibilidad de suministrar aire acondicionado. Para la primera semana de marzo los militares detenidos en Dixim tenían cerca de tres meses sin ver el sol, porque recordemos que las celdas están en los sótanos. Con el anuncio de que vendría la comisión de avanzada que envió Bachelet, sacaron a los presos a la terraza. Ellos iban ansiosos a ver el sol, pero tras esa acción lo que buscaron las autoridades era hacerles un video para demostrar el esparcimiento del que gozan. Pero esta vez no fueron diez minutos, como otras veces, sino siete horas, por lo que algunos hasta resultaron con insolación. Mientras los presos recibían sol, los custodios aplicaron una exhaustiva requisa en las celdas y llegaron a la del mayor general Ej, Miguel Rodríguez Torres. Quien ha gozado de pequeñísimos privilegios, si se le puede llamar así, porque ha tenido una celda para él solo, tiene baño y sanitario, además de que le permiten recibir libros y comida de su familia. Durante esas horas de requisa se hizo presente la fiscal 83, Dinor a Joselín Bustamante Puerta, quien utilizando a dos mujeres detenidas, con promesa de beneficios, las usó para que dijeran que habían encontrado, en la celda de Rodríguez Torres, gran cantidad de evidencias que no sabe de dónde salieron. La intención ha sido doblegar a los militares que más protestan y se resisten a los abusos y violación de los derechos humanos en la Dxim, empezando esta vez por el exministro Rodríguez Torres, así como del general GNV, Héctor Hernández da Costa, del capitán de Navío Luis Humberto de la Sota Quiroga y el teniente coronel Ej, Higbert Marín Chaparro. La gran mayoría de los detenidos deben hacer, casi siempre, sus necesidades fisiológicas en bolsas de plástico dentro de las celdas, en el mismo lugar donde comen y duermen. Es un grave delito tener un libro, aunque sea la Biblia. No les permiten ni siquiera fotos de sus hijos, estampitas religiosas, etc. Hace meses, con la remoción del coronel Rafael Franco Quintero como jefe de investigaciones de Dxim, mejoraron ligeramente algunas condiciones. Por ejemplo ya no lucen con la cabeza rapada, ni extremadamente delgados y con bragas, como si estuvieran en esos campos de concentración nazi. Los tribunales militares siguen sin tomar en cuenta lo que por ley les corresponde a los militares detenidos. Les permitieron el ingreso de alimentos y con ello la recuperación de peso. Hay oficiales que han recibido amenazas por parte de los custodios, de los oficiales y de cualquier personaje que se cree cacique en la Dxim. La juez Mayor Ej, Claudia Carolina Pérez de Mogollón se fue de permiso prenatal y postnatal sin publicar la decisión de la audiencia preliminar a los militares de la Armada. La aviación y la Guardia Nacional, así como civiles tal como es el caso del Dr. Marulanda, realizada en el mes de diciembre, de manera que no le da la posibilidad a la defensa de apelar en consecuencia. Si eso es grave, porque es una denegación de justicia, peor es que la juez militar Pérez de Mogollón no haya tomado en consideración las denuncias de tortura física, psicológica y emocional que hicieron los militares cuando fueron presentados ante el tribunal y donde detenían evidencias físicas de haber sido torturados. En más de 15 días sin permitirles a los militares detenidos en Dxim hacer llamadas telefónicas a los familiares, como es su derecho. Pero desde hace dos semanas les quitaron cualquier comunicación. Antes podían llamar tres veces a la semana y luego les permitieron una llamada diaria. La comisión de avance que envió Michel Bachelet a Venezuela no puede ignorar las graves evidencias que hay de violación de derechos humanos con los militares detenidos.